Toda la noche ha llovido y no hay paz, paz vial. Así como vemos ahorita, estos transiuntes andan con sus bultos, caminando, peligrando su vida y necesitan urgente apoyo de autoridades como provincial y regional. Ahorita vamos a ver, vamos a llegar al sitio denominado La Tumana, cerca de la comisaría de Huaytuna. A ver, eso que cantidad de agua, mira, como está. Toda la carretera, toda la carretera, ya está al nivel. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Quiero mirar, vamos a ver, vamos a ver... A ver, vamos a ir caminando, vamos a ir caminando por esta carretera ahorita como se encuentran. Lamentablemente. Lamentablemente, mire. Esta es la carretera que no hay pase. Urgente, urgente, necesitamos apoyo de regional. Y también, así como gobierno central que nos apoya al distrito de Rahuapampa. Más, toda zona de Valle Puchca, ahorita estamos en peligro. Así es la causa del río, todo Valle Puchca.